¡Familiares de dos adolescentes, quienes fueron asesinados el 28 de julio del año 2008, piden cadena perpetua para el sujeto que habría asesinado a sus sobrinos de 14 y 16 años. El terrible hecho sucedió en la localidad de Bello Horizonte. María Galila Galvez Cabrejo y José Luis Galvez Cabrejo fueron asesinados de una forma cruel y arrojados en la quebrada Awashiaku. Ahí mismo, el tío, quien es el hermano del padre de los menores muertos, los escondió debajo de gigantescas piedras. Esta mañana, la madre de los adolescentes muertos y sus amigos se posicionaron en el frontis del penal de Tarapoto, exigiendo cadena perpetua para el acusado Mercedes Galvez Carranza, quien además es indicado de ultrajar y embarazar a su propia hija. La señora Luz América Cabrejo Montenegro señaló que el hombre que asesinó a sus dos hijos se encuentra recluido en el penal de Tarapoto y debe ser condenado a cadena perpetua. Indicó además que se comprobó a través de un ADN que el sujeto Galvez Carranza es padre y abuelo al mismo tiempo de un niño que tuvo con su propia hija, a quien la violó sistemáticamente. Justamente a las 11 de la mañana del día de hoy he tenido un careo con el señor Mercedes Galvez Carranza, quien él niega que nunca tuvo relaciones sexuales con su hija. Pero él dice que nunca salió a la chacra de su hermano, pero sí salía a cuidar sus toros y ahí justamente hacía las relaciones sexuales con su hija. Ahí es donde le encontré violando a su propia hija. ¿El señor ha sido de su pareja? No, él es mi cuñado. Sí, mi cuñado. Ya. Mira, probablemente sus dos hijos han sido asesinados. Sí, mis hijos fueron asesinados por el señor Mercedes Galvez Carranza. ¿Quién dijo? Que eso era solamente para Dalila, no era para Lucho, pero como Lucho llegó, les encontró lo que estaban haciendo, dijo, quiera o no quiera, tenía que morir, porque si él no moría, nos culpaba, porque él todavía había visto lo que estábamos haciendo. Y aparte de eso, por las dos cartas que mandó el joven del penal. Hílter Ávila Pérez, que digo Ávila. La señora América Cabrejo señaló que fue él quien habría asesinado a sus hijos. Los menores descubrieron que abusaba de su hija. Son 10 años, han cumplido 10 años el 28 de julio. 28 de julio. Sí. Señora, ha salido un resultado del ADN, ¿cuál ha sido el resultado exactamente? El resultado del ADN es que sale el señor Mercedes Gálvez Carranza de padre y abuelo. ¿Él ha salido? Sí, él ha salido de padre y abuelo. Por eso le culpamos. Si a su propia hija le violó o le dio hijos, peor sería con su sobrina, porque el joven que está en el penal, él le encontró al señor Mercedes Gálvez a violándolo, justamente a la niña María Dalila Gálvez Cabrejo. Por su parte, Hilario Pérez Córdoba, quien fue acusado e internado en el penal por violación contra la hija de Mercedes Gálvez Carranza, respondió que él nunca tuvo nada que ver con el caso, por lo cual siempre clamó su inocencia. Sí, me acusan a mí, el señor Mercedes Gálvez Carranza y su hija. Los dos me acusan por violación. Y producto de la violación, quedó embarazada. Y me pusieron a la cárcel, me pusieron a la cárcel en 2000. ¿Y a cuánto tiempo, un mes de esta estupida? Sí, estuve 26 meses, 26 meses. ¿Se logró comprobar que usted no ha tenido nada que ver? Sí, exactamente, sí se logró comprobar, porque saliendo de la cárcel yo tenía que buscar a alguien que me asesore, y se llegó a comprobar haciendo la prueba de ADN, y la cual el ADN arrojó negativo, no es mi hijo, nunca siempre. ¿Usted cree que las autoridades lo han acusado a ustedes? ¿O por qué, o el señor que está encarcelado hoy en día, le acusan? Sí, porque en ese momento las autoridades, la policía prácticamente, me exigió a mí que yo declarara cosas que yo nunca he hecho, ¿no? Me exigieron que solo así yo podía salir de la cárcel. Lo cual hizo, la fiscal hizo lo mismo en ese momento. Yo tenía mis declaraciones todas, así como yo nunca he hecho ninguna violación a esa persona, así he hecho mi declaración, pero la fiscal y la policía no me creyeron. Por su parte, el abogado del tío acusado de asesinar a sus sobrinos, Eduardo Lara Ortiz, habló del proceso que lleva su patrocinado, Mercedes Galvez Carranza, dentro del penal. Estamos acá confundiendo dos cosas, mi querido amigo. Una cosa es la muerte y, ¿cómo se llama?, violación sexual de las hijas de la señora y otra cosa completamente distinta a la que estamos ahorita viendo, que es el tema de la violación sexual. En el caso de la muerte de las señoras, ya fueron, ya existió, ya hay una resolución judicial que indica que mi patrocinado no tuvo nada que ver con examen de ADN que estableció que el verdadero culpable era el señor Ilter, Ilter, no me acuerdo el apellido. Pero eso ya está zanjado, es cosa juzgada. No pueden, la señora está confundiendo una cosa con la otra. Ella no le puede imputar a mi patrocinado ahorita la comisión del listo penal de homicidio y posterior violación porque eso ya fue resuelto por el Poder Judicial. Ella dice de que le pagaron y no sé cuánto. Ahora, vayamos al tema concreto del cual yo acabo de salir. Acabo de salir de la audiencia ante el colegiado y estamos todavía a esperas de las resultas de nuestros alegatos finales y a esperas todavía de que el colegiado resuelva. Una cosa es lo que ustedes pueden indicar y me parece en ese caso que su medio de comunicación solamente ha tomado el punto de vista o a las declaraciones de la otra parte, más no hemos sido citados para establecer claramente cuáles son dos puntos esenciales. Si la menor tuvo relaciones con el papá, si la menor tenía más de 14 años al momento de la comisión del listo penal y si producto de ello hubo o no hubo hijos. Eso está por verse, está por resolverse. Nadie puede imputar un listo penal mientras no se resuelva claramente ese delito. Tarapoto Noticias fue el primer medio a encubrir el execrable hecho que conmocionó al Perú entero. Un permiso, por favor. Gracias. 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 Gracias.